Bueno, he venido en 2017, estoy empatronado desde 2017 y hasta ahora no tengo papeles. Quería solicitar renta básica en diciembre, pues mi trabajador social que no me ayuda, sabes, como que no quiere, no sé, pues me da cita, siempre me da cita, 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 dos semanas, tres semanas, y luego cuando lo solicitamos, denega la renta. Cuando le preguntó por qué, me dijo que tienes que trabajar un año y tienes que pagar su seguridad social. Cuando le dijo a él que no puedo pagar esto porque no tengo papeles, me dijo que no tienes derecho, que no tengo derecho para pagar esto, me dijo que no tienes derecho también de ayuda. Si tienes menos de 25 años no puedes solo quitar la renta. Yo vivo aquí solo y alquilo la habitación, tengo que pagar alquiler 250 al mes, es difícil, es que sin papeles no puedes trabajar y sufres mucho aquí. Gracias.